Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy tenemos un vídeo sobre si tirar o no al banner de Shigaraki Tomura. Es importante que tengáis en cuenta unas cuantas cosas. Yo aún no he conseguido el personaje, mi intención es conseguirlo, vamos a ver si podemos hacerlo. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que este es el último personaje que apareció en la versión taiwanesa. O sea, hay personajes riqueados, hay básicamente vídeos incluso de algún que otro personaje, en particular sobre todo de Davi, que muy posiblemente os traiga un videito hablando o enseñándoos los vídeos del gameplay de Davi. Pero hay que tener en cuenta que hasta aquí hemos llegado, ya no tenemos ni idea. Ya no estamos en un punto en el que digamos, no vale, pero es que ahora va a salir este personaje, que este personaje esté y me puede venir bien. No, se acabó. O sea, ya no tenemos esa ventaja, ya veremos cómo avanza el juego a partir de ahora. Y este es el último personaje que apareció, y obviamente uno de los personajes que a mí más me llama la atención por la mecánica del gameplay. También quiero de nuevo repetir una cosa que os he repetido muchas ocasiones durante los directos, y es la siguiente. Tirad a los personajes que os gusten. Una de las cosas buenas que tiene este juego es que tú puedes hacer cualquier evento con cualquier personaje. Y me diréis, bueno, ¿qué hace? Pero es que hay algunos que están busteados dependiendo del evento, etc. Sí, lo que van a bustear es un elemento o una quirk en particular. Pero teniendo en cuenta que lo que más te interesa es los eventos en los cuales te bustean... Bueno, en realidad hay eventos time que también te bustean las quirk en particular, pero eso es básicamente depender de tener todos los personajes del juego. No vas a poder tener todos los personajes del juego, es algo totalmente imposible, a no ser que inviertas mucho dinero. Con lo cual, básicamente vas a tener que acabar tirando a lo que te guste. Una de las ventajas que le veo a este juego, y una de las ventajas que le veo a otro tipo de juegos como podría ser el Genshin. Juego en el cual, si tú tienes X cantidad de personajes de un elemento, te puedes permitir tirar a lo que te guste y ya está. Porque ya tienes cubiertas esas necesidades. Pues con esto es más de lo mismo. Si ya tienes un par de personajes Power, un par de personajes P, que consideres superiores o bastante decentes, o que te guste mucho su gameplay, pues puedes plantearte no tirar a los siguientes personajes P, porque ya tienes esa mecánica del juego cubierta. Sin embargo, pasaría exactamente lo mismo con los S y con los T. Si ya tienes a Endeavor, te puedes plantear no tirar a Shigaraki. Te lo puedes plantear. ¿Por qué? Pues porque Shigaraki y Endeavor comparten elemento. Con lo cual, pues bueno, si ya tienes a Endeavor, que es un personaje bastante decente, podrías plantearte no hacerlo. Al igual que os dije lo mismo con Stain y personaje como Aizawa o personaje como Tokoyami. Si tienes a Aizawa o tienes a Tokoyami, tirar a Stain era algo que no era necesario, sino que simplemente tenías que hacerlo si te gustaba el personaje o simplemente querías testearlo y demás. Así que sin más, también recordad que podéis probar al personaje antes de sumonear por él. Lo podéis probar en su propio tutorial, como estáis viendo por aquí, en el carácter tutorial. Tampoco es que te dejen testearlo mucho, pero lo puedes repetir todas las veces que quieras. Con lo cual, pues bueno, pruebas ahí un poquito los combos, pruebas ahí un poquito el personaje y ya estaría. No hay mucho más que mencionar. Así que sin más, tiramos o no al banner. A mí me gusta mucho el personaje, me parece muy interesante. Para PvP creo que va a ser una bestia, para PvP Arena creo que también va a ser bastante interesante, porque parece bastante annoying con los teleportos del Nomu y demás. Y sobre todo yo lo veo como algo innovador desde el punto de vista en el que, vuelvo a repetir, es el primer personaje que tiene pet, es el primer personaje que tiene mascota. En este caso invocamos al Nomu para pelear con nosotros. Con lo cual, pues bueno, simplemente por mecánica puede ser interesante que queráis sacar a este personaje y luego ya por utilidad sería otra cosa. Compararía o me atrevería a comparar a este personaje con otros test que tengamos dentro del juego, como por ejemplo Endeavor, como por ejemplo Momo. Pues bueno, teniendo en cuenta el buffo que se llevó Endeavor y lo que creo que es capaz de hacer este personaje, la verdad es que no creo que hasta dentro de un tiempo algún personaje T sea capaz de superarlo en algunos aspectos. Aunque quién sabe, como os he mencionado, el personaje acaba de salir y no lo hemos podido testear y como sabréis ha venido cambiado respecto a la versión taiwanesa. Con lo cual es probable, es... bueno, probable no, es totalmente normal el hecho de que aún no sepamos hasta qué punto va a llegar a superar o igualar o estar en inferioridad de números respecto al resto de personajes test que tenemos dentro del juego. Mi opinión es simplemente esa, tampoco tengo mucho más que mencionar y más teniendo en cuenta ahora que no tenemos información sobre lo próximo que llegará. Davi, personaje que debería llegar y también sería T, lo más seguro, por lo menos yo pienso que debería ser un personaje del atributo T. ¿Cómo se llama? Toga, que a mi gusto o bajo mi juicio debería ser del atributo Speed, del atributo S. Así que, pues bueno, iremos viendo qué es lo que acaba apareciendo en un futuro, pero a partir de aquí toca tirar un poquito a ciegas. Yo lo más normal es que vaya a tirar, de hecho muy seguramente tengáis también en los futuros días un videíto tirando en este personaje porque se lo debo a una suscriptora que se portó muy bien conmigo y aparte, pues bueno, es un personaje que estéticamente me gusta mucho y que como gameplay, insisto, me llama bastante la atención. Así que, como siempre, acabamos en tirar o no un poco en la ambigüedad, al igual que a All Might había que tirar, al igual que podríamos decir que al Endeavor había que tirar, a Shigaraki, perdón, podríamos decir que te lo puedes pensar un poquito más, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre a la que vamos a vivir a partir de ahora. Así que nada más por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que haya sido así, si ha sido, por favor, dale un pedazo de like al mismo, suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.